Nosotros vamos a hacer la posibilidad de trabajar en grupo, en pequeños, para escucharnos entre todos. Esto es un trabajo de comisión, no es una audiencia pública. Por eso queremos, de mi parte como presidenta de la comisión, que estemos todos los concejales, escuchar a todos, por eso nosotros queremos enviarles una nota. Ya tenemos fecha para la Asamblea Ciudadana y para las comisiones vecinales que se quieren inscribir. Las inscripciones son acá de 9 y media a 12 y 30. La posibilidad de que ellos se expresen, nosotros queremos escucharlos, va a ser para el 6 de marzo a las 9.30 horas. Si son mucha cantidad, al lugar a confirmar, si es mucha la cantidad, será en el Mariano Moreno, sino en comisiones que está situado en Calle San Martín, en Plantal. La idea es que esté el SITU presente, que es el organismo justamente encargado de establecer ciertos valores, que particularmente no fue convocado para este aumento que se dio. El SITU, no. Sí, obviamente que tenemos que juntarnos con él, con el Secretario de Servicios Públicos, con el Defensor del Pueblo y con el Defensor de Defensa del Consumidor. Después queremos tener una reunión con UTA, con la UNER, la UTN, la UADER, los trabajadores y empleados de comercio que también ellos solicitan algo. Queremos escucharlos más que nada. Esto producto de lo que fue celebrado en el día de ayer, o al menos la mayoría de los bloques, más allá de que cada uno de los concejales hizo su exposición, destacaron que lo mejor iba a ser o lo más aduevable que el proyecto vaya a comisión y sea debatido. Sí, exactamente. Sí, porque más que nada queremos escuchar a la gente. Y de ahí nosotros el 26 de marzo es la fecha tope para sacar el despacho. ¿Usted queda un tiempo largo? Porque así las cosas hasta abril no volvería a sesionar el Consejo, al menos para tratar este tema. Para tratar este tema tendríamos que sentarnos para hablar con la Presidenta del HCD y su buena disposición para que la sesión sea no más del 1 de abril. ¿Dices de alguna manera que la idea es que el precio final que se pueda arribar sea el más consensuado o ajustado a la realidad? Sí, yo creo que sí. Y por eso mismo es muy importante que los especialistas en costo nos expliquen cómo llegaron a esa tarifa. Gracias. Gracias. Gracias.